Música Buenas noches, estoy con el consejero electoral Ciro Murayama Buenas noches, consejero Hola, muy buenas noches Carlos, un gusto estar en tu espacio como siempre Mira, Ciro Murayama, estoy intrigado Sé que constitucionalmente quien tiene la responsabilidad de organizar y garantizar que las elecciones sean libres Es el Instituto Nacional Electoral Y por lo tanto, pues esto de que el presidente de la república se vuelva guardián de las elecciones Él mismo ya lo tamizó diciendo que bueno, pues en todo caso para denunciar algunas sospechas O algunos indicios que tenga, dice que los haría públicos Pero yo me pregunto, pues que habrán hecho ustedes, si me refiero a los consejeros del INE Porque ya tiene mucho tiempo en que están siendo citados y la institución Como una fuente llena de vicios o de problemas Y yo digo, pues que hicieron ustedes, si te pido sinceridad, estamos ante la audiencia Claro que sí, pues la verdad es que lo que hicimos fue un proceso electoral ejemplar en 2018 Del cual salió electo del actual gobierno En 2015 organizamos como INE la primera elección en la que participó Morena Y ratificó su registro al quedar en cuarto lugar Las preferencias electorales en aquel entonces Fuimos nosotros los que dimos el registro al partido Morena en 2014 Es decir, de parte del árbitro electoral no hay ninguna ni malversión hacia el presidente ni su partido Y pues hemos tomado algunas decisiones que pueden haber incomodado a ese partido Como la sanción por el fideicomiso después de los sismos de 2017 Que a nosotros nos pareció que no era legal estar teniendo recursos que no se reportaban a la autoridad electoral Eso es un asunto que finalmente el tribunal electoral resolvió Pero también hemos impuesto sanciones en IFE, el INE a distintos partidos Sin que ello haya generado ni malversión Nosotros pues no somos parte de un litigio No vamos a ser una parte que esté en confrontación con el Ejecutivo Federal Porque a nosotros constitucionalmente nos corresponde otro lugar Es decir, si a nosotros nos ponen una disyuntiva de conmigo o contra mí Pues el INE está ni contigo ni contra ti El INE está para servir a la ciudadanía Y nos vamos a mantener con esa equidistancia y ese respeto al que la Constitución nos obliga Bueno, pero se supone que el INE lo maneja ¿Cuántos constituyen el Pleno del Consejo? En este momento somos siete porque estamos en espera de cuatro consejeros Cuatro compañeros que tienen que nombrar la Cámara de Diputados Son once de acuerdo a la Constitución Ahora se venció ya en abril pasado el periodo de seis compañeros Perdón, de cuatro compañeros que habían sido nombrados por seis años Y estamos en espera de su relevo Lo que digo es que finalmente lo que resuelvan, digamos, aun por mayoría Once consejeros, si estuvieran completos Pues, hasta donde entiendo, eso no determina los resultados electorales ¿Cómo es esto de que de todas maneras se señale al INE como un, bueno, inclusive un ente electoral Que hace el mayor gasto del mundo para las elecciones, Ciro? Bueno, es un dato impreciso porque si vemos otras autoridades electorales del mundo El costo por elector es mayor El INE sí tiene un montón de tareas que implican el uso de recursos Para empezar, el padrón electoral, los más de noventa millones de ciudadanos que están en el padrón Es gracias a un esfuerzo que hace el INE en casi mil módulos en todo el país Habrá cerrados por la emergencia necesariamente Por cuidar a la población y a nuestros trabajadores Pero al año entregamos dieciséis millones de credenciales Vamos a instalar ciento sesenta mil casillas visitando doce millones de hogares Es decir, la desconfianza que era el ingrediente con el cual se cocinó, digamos, la legislación electoral Hizo que tuviéramos procedimientos que en otros países, pues, ni imaginar Tener boletas en papel seguridad casi tan complicadas de hacer como un billete del Banco de México Pues es algo que añade costos Pero nuestro trabajo como autoridad electoral Es simplemente un braque Los ciudadanos se apropien de la elección y sean los verdaderos guardianes de la votación No el presidente, no el presidente municipal de determinado ayuntamiento No un gobernador Afortunadamente, una de las salidas que México encontró Para superar el sistema hegemónico de un solo partido Ese modelo autoritario que vivimos buena parte del siglo XX Fue escindiendo la autoridad electoral y las tareas de organización De los comicios de la órbita de la Presidencia de la República Y de la Secretaría de Gobernación Ese fue un paso muy relevante Se dio la alternancia por primera vez Ya que se había dejado atrás La dependencia de la organización electoral De la Secretaría de Gobernación Y así hemos tenido tres alternancias A la Presidencia de la República Este modelo, además Se fue madurando Y a partir de 2007 Te acordarás, Carlos, que en 2006 El presidente Fox decía muchas cosas Sobre el proceso electoral No hay que cambiar de caballo a la mitad del río Llegó a expresar él Bueno, para evitar que el presidente se metiera Así sea a través de dichos en la elección Se modificó el artículo 134 constitucional Que hoy expresamente prohíbe Que los servidores públicos Y por supuesto el presidente de la República Tenga injerencia en la vida político-electoral del país Así que, pues, estamos ante un marco Que todo mundo debemos de atender Déjame contarte que hoy, a mediodía Sesionó la Comisión de Quejas del INE Para atender una denuncia del PRD y del PAN Sobre el tema este del BOA Aquel que denunciaron en... Allá, el bloque opositor Así es Y los partidos de oposición Fueron ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE A decir Esto es injerencia En una discusión político-electoral Porque nos están acusando En fin, el presidente no debe meterse en estos asuntos Y la Comisión de Quejas Lo que puede hacer es emitir medidas cautelares Determinó no emitir la medida cautelar Porque es un acto ya consumado Pero sí advirtió la Comisión de Quejas Si se vuelve a usar la conferencia de prensa mañanera O los espacios de comunicación social de la presidencia Va a meritar medidas cautelares Para que el presidente deje de estarse pronunciando Respecto a los actores políticos El presidente no puede ni atacar Ni digamos Apoyar Aplaudir, apoyar a ningún actor político Eso está expresamente prohibido en la Constitución en el 134 Después de ver lo que hizo el presidente Fox Que incluso afectó entonces al candidato López Obrador Pero, consejero Ciro Murayama ¿Qué dices a lo que es un hecho real De que en la nomenclatura o las jerarquías del INE Pues ganan fortunas que no gana el presidente de la República? Bueno, no son fortunas Es el sueldo que había fijado la Cámara de Diputados desde hace años Y lo que pasa es que cuando llegó el presidente Y él se bajó el sueldo Pues quedaron los consejeros por encima de él Y con eso afectó pues no solo a los consejeros Sino a los vocales ejecutivos Es decir, la cabeza del INE en cada entidad A nuestros directores Afectaba derechos laborales Y por eso acudimos ante la Corte Y la Corte nos dio una medida cautelar Cautelar hace unas semanas señalando que había razón Entonces, pues lo que se gana en el INE Está dentro del parámetro constitucional Y lo que tiene que hacer la Cámara de Diputados Es cumplir con la resolución de la Corte Que le dijo que tiene que hacer un razonamiento Y una fundamentación adecuada Para ver cuál debe ser el salario del presidente de la República Y que ese sea el tope de lo que ganan todos los demás En eso nosotros siempre hemos estado de acuerdo Ganar menos que el presidente Lo que no puede ser es que el presidente Un día se le ocurre que puede ganar 20 mil pesos Y afecta a todos los servidores públicos Es decir, no puede ser una imposición unilateral y a capricho Sino que es una decisión de un poder Que es la Cámara de Diputados Y los actos de los poderes deben estar debidamente Motivados y fundamentados Para no atropellar y para no ser abusivos Y eso es lo que le dijo la Corte a la Cámara de Diputados Y estamos en espera de eso Y entiendo que en la misma pensitura Están otras instituciones Que también amparó Por decirlo de alguna manera La Suprema Corte Sí, pues en general Los órganos autónomos Que precisamente como no dependemos De la voluntad presidencial No somos Él no es nuestro jefe Pues consideramos que era incorrecto Lo que estaba planteando Y acudimos ante la Suprema Corte Porque además eso está permitido A través del artículo 105 de la Constitución Y la Corte Pues ha ido Respaldando estas posturas Entonces Nosotros que hemos hecho Mantenernos dentro del marco constitucional Ilegales Es nuestra obligación Y es la obligación de todos El proceso electoral En puerta Yo creo que debe de caracterizarse Por no afectar Aquellas condiciones De las elecciones Limpias Libres Y equitativas Que estuvieron presentes En el 18 En el 15 Es decir Cuando Los que hoy están en el gobierno Eran opositores Y decían Que no se meta el presidente Que no se usen los recursos De los programas sociales Para beneficiar a sus candidatos Que haya cancha pareja Aquello que se exigió Que haya un árbitro imparcial Que no lo manden Desde Palacio Nacional Pues aquellas demandas Siguen siendo válidas El INE Ni forma parte De bloques opositores Ni se alinea Con el gobierno Nosotros No festejamos triunfos electorales Ni lloramos derrotas Esas las propinan Los ciudadanos Votando en libertad ¿Cuál es nuestro trabajo? Asegurar Que la gente vote en libertad Y en secreto Y eso es lo que vamos a hacer En el 21 Pues a propósito De lo que viene En el 21 Yo te pido Ciro Murayama Que aguantes unos minutos Para tratar Y recordarle A la audiencia Lo que serán Las jornadas De mayor complejidad En la historia Hasta donde entiendo Y por qué No es La jerarquía Del INE Sino la ciudadanía Desde su participación En las casillas En los distritos Como funcionarios O representantes Pues de la población Quienes Determinan Los resultados Electorales ¿Aguantes aquí? Claro Con todo gusto Carlos Muchas gracias Ciro Murayama Consejero Del Instituto Nacional Electoral Gracias a ustedes Y hasta mañana Feast Música Subtitulado Música B